La, 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 la Tiene la mano pitana, en ese daño que vienes Tiene que volvarte lo mismo, voy a las cosas mejor Volveré a emocionarte, con el llanto de un niño Con la ternura de un beso, que alguien no está Y dile buena mujer, que opinaremos caso al corazón Y volvaremos las venas, y tal como al humor Dile que sí por favor, que traremos el razón Y viviremos la vida, tratando de ser mejor Alegría, alegría, que llevo la Navidad No quiero copas vacías, que tenemos que brindar Por nuestra felicidad, y porque nuestros sueños En esta mágica noche, será la realidad Tiene la mano pitana, y dime si todavía No está todo perdido, que es el mundo de Dios Si mi color será tuyo, ni tu rata la mía Si lo importante, no se cuenta de él Y dime buena mujer, si el tiempo va a romperme el corazón Hoy si seremos capaces, de hacerla un peón Y dime que sí por favor, que traremos el razón Y viviremos la vida, tratando de ser mejor Alegría, 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 que llevo la Navidad No quiero copas vacías, que tenemos que brindar Por nuestra felicidad, y porque nuestros sueños En esta mágica noche, será la realidad En esta mágica noche, será la realidad